La escuadra de la arena En fin, las reglas son las mismas en todas las arenas Tienes entrenamiento y desafíos Puedes usar tu lanza y un arco de práctica Yo me quedo aquí con lo demás hasta que abandones la arena Si superas todos mis desafíos, podrás luchar conmigo Si venzo, ganaré una marca para la perseverante Eso es Cuando tengas nuestra marca, la del baluarte y la de marjal espina Podrás retar a la perseverante Los jefes de las otras arenas apenas hablaron de la perseverante ¿Tú vas a hacer igual? ¿Quieres saber más? Reúne las tres marcas y podrás averiguarlo Al igual que puedes combinar ataques individuales También puedes encadenar combinaciones Prueba con esta Probemos con algo diferente Quiero que practiques y encadenes el tajo aéreo con el disparo aéreo ¡Ya basta! ¡Me rindo! Ha sido un buen combate Seguro que me sale un moratón para recordarlo Toma La marca que te prometí Gracias Eso hace en tres Así se hace Te puedes enfrentar a la perseverante ¿Ya vas a decirme quién es? Pronto lo averiguarás Ve a las montañas que hay al norte Pasada marca sangrante La perseverante aguarda en la montaña donde las alas metálicas se despliegan Buena suerte Y si quieres entrenar más o acometer otro desafío Dímelo La arena estará abierta para ti Hasta otra, Liroke Sea pues La última vez que salimos de pasillo 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 Gracias por ver el video.